Con el auspicio de Triumph Motorcycles y Ford Chile, presentamos edición limitada, autos, motos y pasión. Esta semana nos cae también un sentimiento especial, porque es primera vez que el Día del Patrimonio, en este caso el Día del Patrimonio, tuerca, de estos coches y motos antiguas, lindas, preciosos, bueno, no se vive presencialmente como cada una de las actividades de la vida, sino que de modo online, y edición limitada, automotos y pasión ha querido alinearse en ese sentido a la cuarentena, al distanciamiento, pero no olvidar ni dejar de soslayo a estos autos, los primeros de la historia que inspiran y han inspirado todas las temporadas de nuestro programa. Así que un gran saludo a los coleccionistas, a los amantes, a los fans de los coches y las motos antiguas, hoy día hemos armado este programa especial, no para poner en el archivo y hacernos los desentendidos, al contrario, en celebrar el Día del Patrimonio del automóvil y de la motociclera antigua, más que nunca. Así que vamos, es la invitación, tenemos ahí mucho material que compartir y comentar con ustedes, ese nos va a visitar un experto, un experto que es el doctor coche clásico, así que, bueno, aquí comienza esta edición limitada tan tan especial, junto al Día del Patrimonio y también con mucha actualidad, pruebas imperdibles, vamos. Justamente un agrado y un honor y una alegría estar con Leonardo Pacheco, se nos viene un nuevo Día del Patrimonio, pero esta vez, por primera vez en la historia, querido Leo, a distancia, pero igual lo podemos disfrutar, te escuchamos y un honor tenerte en edición limitada. Muchas gracias, Alexis, gusto saludarte de tanto tiempo, espero que pronto volvamos a estar ahí cara a cara para hacer algún programita entretenido de autos clásicos. Bueno, efectivamente, el Día del Patrimonio viene con un cambio importante, todos sabemos la contingencia, pero bueno, eso nos quita la pasión suelta, así que hay algunas cosas interesantes para ver, algunas propuestas virtuales de algunos postales dedicados a los autos antiguos, entonces, pero bueno, es inevitable no recordar lo que pasó el año pasado, que tuvimos una linda exhibición hasta luego del Fluípico y nuestros amigos del Producto Móvil Antiguo de Chile, donde se presentaron 40 ejemplares, entre ellos había un Pierce Arrow de los 30, que era una maravilla, y bueno, y en diferentes rincones también, en Meliquilla, en Valparaíso, en La Serena, en todas partes se hacían exhibiciones físicas y ahora muchas de ellas van a pasar a virtuales, que es una gran idea, la verdad es que hay que apoyar esta iniciativa. Oye, ¿cómo podemos acceder a este vitrineo virtual y no restarnos del Día del Patrimonio? Bueno, al menos en auto de ayer, nosotros vamos a tener una muestra, un video ahí, que está a cargo de Leo Pacheco Jr., que va a hacernos un lindo video para que podamos disfrutar de algunos museos, fotos de museos que yo he ido tomando a medida que hemos ido viajando, muchos de ellos hemos visitado juntos, de hecho Alexis, así que, pero también hay otras páginas, están los amigos de tuerca.cl, los amigos de Classic Carbic.cl, que también están con su iniciativa mostrándonos fotos, y hay muchos clásicos lindos que se están mostrando todos los días y a cada rato, hay que estar atentos desde el día fin de mes. Bueno, ya estamos fin de mes, se acabó. Claro, porque independiente del mundo tuerca, de los autos, los motores, hay 400 actividades vinculadas de manera online para vivir ya lo que estamos casi disfrutando el Día del Patrimonio. Sí, efectivamente, de hecho, mira, a mí me gustaría poder mencionar, disculpa aquí como que mire para abajo porque ya a la edad uno ya la memoria falla, mira, nuestros amigos de los museos de autos que están acá en Chile, la colección Gedimar, el Museo de la Fundación Lira, el Museo del Automóvil de Lolol, el Museo del Rungue, y el Museo de Moncocuí, que aprovecho a saludar a don Bernardo Teje, que también ellos van a hacer, están haciendo sus esfuerzos por en redes sociales, de irnos mostrando las maravillas que tienen ahí, pero yo creo que esto tiene que derivar en hacer una visita virtual, en 360 como lo que está pasando en el Museo de Porsche, en el de Mercedes-Benz, en todos los museos importantes. Afuera de estos museos también se merecen tener estos portales donde la gente pueda visitarlos en realidad virtual, que me parece que sería maravilloso para la gente que no puede estar en los hornos, por ejemplo, viéndolo de Moncocuí. Sí, sin duda va a abrir otros canales también y no necesariamente amarrarte una hora, porque algunos de ellos van a hacer transmisiones por Facebook Live y son grabaciones en vivo, pero que van a quedar y que tú después las puedes ver pasado mañana, la próxima semana, así que también se abre ahí una ventana interesante de no pasar por alto el Día del Patrimonio. Y ahora nos vamos a ir a nuestra sección internacional. Estuvimos en el Museo de Carroll Shelby, en Las Vegas. ¿Qué otro me había hecho eso? Ninguno, ninguno. Oiga, ¿y saben qué? Qué mejor que este día, el Día del Patrimonio, porque ahí no solo encontramos estos coches maravillosos y poderosos, sino que también forman parte de la historia gloriosa del automovilismo deportivo, del diseño y son un patrimonio de toda la humanidad. Vamos con el Museo de Carroll Shelby y la visita a Edición Limitada, Autos, Motos y Pasión, allá en Las Vegas. Y en materia automotriz, no podemos hablar de patrimonio y no considerar la huella que dejó el gran Carroll Shelby. Gracias a un viaje que hicimos con Ford Motor Company el año pasado a Las Vegas, tuvimos la ocasión de visitar precisamente el museo del afamado diseñador, preparador y piloto norteamericano. Es pequeño, de culto, pero impactante. A los pocos segundos, uno va quedando maravillado con la puesta en escena. Es que en la ciudad de los casinos está la sede de Shelby American, la automotriz fundada por el preparador de autos deportivos más legendario de Estados Unidos, Carroll Shelby, fallecido en el año 2012. Hasta el presente, allí se fabrican los inmortales Cobra con motores V8 de Ford y se realizan las preparaciones de alta performance para diferentes modelos de Ford, desde el Mustang hasta la Pick-Up F-150. Es la única automotriz radicada en Las Vegas, y su sede es también un museo en homenaje a la trayectoria de Shelby. Allí se narra su trayectoria como piloto, muy triunfador en Estados Unidos, pero no tanto cuando intentó repartir tales logros fuera de su tierra. La estrella del museo es el CSX-2000, el primer Shelby Cobra de la historia fabricado en 1962. Carroll Shelby había obtenido la licencia para vender en Estados Unidos los ligeros AC Cobra británicos, y también tuvo la idea de incrustarles bajo el capot los V8 de Ford. El resto es historia conocida. Los frutales Shelby Cobra eran imbatibles en la pista por su relación entre peso y potencia excepcional. De ahí salieron otras ideas exitosas, los Daytona Coupé, los Ford GT40 y los Shelby Mustang. Shelby siempre fue respaldado por Ford Motor Company, que auspició financieramente sus ideas sin caer a la tentación de absorber la pequeña compañía para evitar someterla a la burocracia de una gran automotriz. Hasta el último de sus días, Shelby fue consultor y figura mimada del óvalo azul. Otras glorias del automovilismo deportivo norteamericano y mundial como el gran Bob Bondurant tienen también su espacio en este galpón maravilloso, donde además de autos, uno puede encontrar una multiplicidad de souvenirs que el visitante fanático atesorará de por vida. Si me podrías hablar de unos 5, 6, 7 autos que te han marcado este último tiempo, estos últimos meses, porque de verdad has hecho un trabajo impecable, único, exclusivo y ya no es un ranking ahí para también buscarlos en internet y disfrutar de esta recopilación y de este aporte que has hecho tú. Sí, exactamente, tuve mucha suerte de poder estar junto a autos que son maravillosos, de verdadera joya, y recuerdo a 5 de ellos, que los tengo acá en el corazón. A ver, a ver. El primero es el Alfa Romeo Giulietta Spiner Paso Corto del 57 de nuestro amigo Arnaldo Moto, el auto de la Dolce Vita, ¿no? Un auto absolutamente coqueto, precioso. Ah, ¿de la película? Claro, claro, es de esa época, de la época de Spirelli, ¿no? La verdad es que un auto restaurado por nuestro amigo Moare, San Antonio Moare. Por San Antonio, un gran restaurado así. Claro, un gran trabajo de restauración, un auto maravilloso, el auto pertenece a Nardo Moto, a quien aprovecho saludar. En segundo lugar está el Ford T, 1911, de Carlos Verdugo. Carlos Verdugo, un nombre ligadísimo al mundo del auto antiguo. Sí, lo conocemos, le damos un gran cariño a... Claro, el Ford T impecable, salieron a dar una vuelta en el auto, ahí con el camarógrafo, la verdad que la gente en la calle estaba vuelta. Lo que un auto es 1911, estaba en unas condiciones impecables. Y además que un gran conocedor de ese modelo. Después está el Borgo Arisabella, Borgo Arisabella Coupé, del 60, de Don Federico Strauss. Una gran persona también, muy amable, se portó impecable. El auto también, el auto de los doctores, de los médicos que en esa época llegaron para poder ayudar a este noble gremio, ¿no? Así que un auto impecable, precioso, por donde se le mira un auto que está restaurado, impecable. Don Federico es dentista, ¿no? Estamos hablando del mismo, ¿no? Sí, exactamente, Don Federico Strauss. Luego, voy a nombrar dos autos, que para mí también tienen un valor muy especial, con las condiciones en las que se encontraron, en las condiciones que estaban. Son autos que se restauraron de... O sea, renacieron, son verdaderas aves fénix, ¿no? Estaban absolutamente oxidados, sus piezas desparramadas en canastos por todas partes, en cajas, qué sé yo. Uno de ellos, el Jaguar XK120 FHC, el 53, de Don Ricardo Brunson. El auto, me mostró la foto como estaba ese auto, impresionante, impresionante. Era una ruina. Y después teníamos un auto que en realidad está ahora inscrito en el registro vintage heritage de Jaguar. O sea, está reconocido como pieza histórica en Jaguar, Inglaterra, por el museo. Imagínate, de pasar de una granja en el sur, con el motor desparramado en un canasto y la carrocería de Ciudad, a estar inscrito como uno de los clásicos reconocidos por Jaguar. ¿Qué te parece? El otro, bueno, grande, una gran familia de restauradores, la familia Mazan. Tengo que saludar a Nico Mazan, un gran amigo, también se ha portado impecable conmigo todo el rato. El Mercedes-Benz 170B, cabrero desde el 38. Una maravilla que también fue encontrado en el sector de Franklin, ahí en pésimas condiciones y se demoraron un montón de años en restaurarlos. Por eso quise nombrar al final estos años porque me parece que son las que renacieron, volvieron a la vida gracias a la pasión y a la entrega y al trabajo y a la paciencia de estas personas que aman los clásicos y que aman todo este proceso de restaurarlos. Así que esos son los cinco autos que para mí están en la memoria y van a estar siempre. Y aprovecho también de la confianza de saludar a los amigos del nuevo y antiguo de Chile y a todos los clubes de nuestro país que cultivan esta pasión y están siempre preocupados de que las nuevas generaciones vean los autos con los que se maravilló las generaciones pasadas. Así que agradecido de todo y por el espacio también. Un abrazo a todos y ojalá que salgamos luego de esto para volver a las calles con los clásicos. En estos cinco años de programa nos hemos empapado de la pasión, del amor, de ese fulgor casi inexplicable que cada coleccionista, cada admirador de los autos y las motos antiguas profesa, tiene, vive desde su alma por estos coches inmortales. Así que por eso nosotros hoy día quisimos cuadrarnos y teníamos que hacerlo porque Edición Limitada tiene una viga maestra que es la de la nostalgia, la de la historia de estos coches que jamás van a morir. Una pequeña pausa y volvemos al tirito. ¡Gracias! 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 We design and engineer in America and assemble more vehicles here than anyone else. It's why at a moment's notice we can take American ingenuity and our manufacturing capability and put it to work. Building respirators, ventilators and face shields. Building what we've been building for over a century. An unbreakable connection between the Ford Motor Company and America. ¡Qué lindo este patrimonio inmortal de todos los tiempos! Ahora vamos a hacer un alto, vamos a ir a la super actualidad, vamos a ir al Test Drive en edición limitada y qué mejor que hacerlo en una motocicleta y qué mejor que hacerlo en una Triumph, la Scrambler 1200 XC y ojo que la familia Scrambler fue escogida y es la moto oficial de la nueva entrega que conmemora estas 25 aventuras de James Bond 007, pero antes vamos a probar la Scrambler 1200 XC. La Triumph Scrambler 1200, la Scrambler 1200 en dos versiones, la XE y la XC. Hoy día nos tocó el turno de probar varios días, en realidad la XC se trata de una moto correspondiente a la línea Modern Classic de la marca inglesa. ¿Qué significa esto? Que está emparentada directamente y tecnológicamente con la línea Bonneville y con las Trackstone. ¿Qué pasa? Lo que sí, esta moto es un cóctel de lo mejor de cada de cada cosa de este mundo clásico de Triumph, fundamentalmente porque esta moto se la pensó para un uso también más allá del asfalto, de hecho los neumáticos, su presentación ahí también en las llantas de rayos, a las claras nos dicen Señor vaya por su aventura y esta Modern Classic, esta Scrambler 1200, en 200, bueno sin duda tiene modos de manejo, tiene un recorrido de suspensión de 200 milímetros que la faculta para irnos más allá a meternos a la tierrita. ¿Y por qué les digo que es un cóctel? Claro, porque es un poco Trackstone, es un poco Bonneville y es muy nueva esta Scrambler para para ir a jugar ahí a terrenos no pavimentados, entonces es una moto que claro le hace señas a lo vintage, a lo clásico, pero también es una moto que desde ahí sabe ser muy versátil, es deliciosa en la ciudad, los neumáticos que ustedes están viendo no dificultan para nada su desempeño sobre el asfalto, ni me llega tampoco a mí una información de rugosidad, algo molesta sobre el avance en asfalto, para nada, es una moto que sorprende con lo sencillo que se muestra a su manejo, el motor, vamos al motor, desarrollado también en las Bonneville y en las Trackstone, es el 1200 bicilíndrico, qué significa esto que tengo acá en esta moto, en este ejemplar, Scrambler 1200 XC, 90 caballos de fuerza, 90 caballos de fuerza, 110 newton metros, en su mejor momento casi en las 4000 revoluciones por minuto, con sólo ese dato se entiende que esta moto entrega esta potencia que es considerable prácticamente en todo el rango de las revoluciones, tiene una caja manual de seis velocidades y sin embargo donde yo vaya la moto me está respondiendo, me está sacando y cuando quiero ir al límite la moto responde con prontitud, responde con contundencia, pero es una entrega progresiva, uno de los detalles más diferenciadores de esta nueva creación de Triumph Motorcycles es sin duda este doble escape de salida alta, con acá de acero inoxidable, cepillado, que le da un toque absolutamente fascinante y que bueno la moto se encarga de ir recogiendo los elogios con quien uno comparte en la ciudad, en el asfalto, por donde pase, me gustó mucho también dentro de los apartados tecnológicos la presentación de su pantalla, desde ahí yo puedo, la información es basta, cambia de color, es cromática para y como es de última generación, para que si estoy muy en el sol no tenga dificultades en leer toda la información que tengo disponible, de rango de autonomía, lo que me está dando el consumo segundo a segundo, la temperatura, es muchísima la información que entrega esta pantalla, acá en la pieza izquierda están los joysticks para operarla, acá también está está el botón con los modos de manejo, porque esta moto tiene modos para la ruta, para la lluvia, para los road, ahí en las pasaditas que hicimos por la tierra conectamos el modo road y sin duda estoy recibiendo ciertas asistencias porque se modifican algunas partes más importantes de la respuesta del motor, el control de tracción, los frenos ABS, así que es una moto en ese sentido bastante evolucionada, más allá de que se vea como neoclásica, como de un tiempo antiguo, vintage, de antaño, no nos equivoquemos por la apariencia, esta moto ofrece toda la vanguardia tecnológica que Triumph coloca en sus productos, les voy a mostrar algo, la llave preciosa, no se mueve de mi bolsillo, entonces también esta moto es de arranque sin llave, ideal para quienes son buenos para perder las cosas, sobre todo llaves como yo, no se mueve de mi bolsillo y me encargo de disfrutar la moto. Punto alto, consumo de combustible, acá caben 16 litros, como el consumo de combustible lo estoy viendo siempre, yo me puedo ir haciendo una suerte de conducta respecto de lo que la moto me va informando, es muy bueno hacerlo, ¿por qué?, porque por ejemplo en todos estos días yo casi rocé un consumo promedio de 20 kilómetros por litro, pero también fui tomando nota por ejemplo en autopistas, ir a 110 kilómetros por hora, relajado, 110, en sexta, saben que me da hasta 26, 27, 28 kilómetros por litro, eso, claro, esto va variando porque a veces uno decelera, levanta un poco, se cruza en un auto, pero la moto tiene un consumo de combustible muy muy bueno y estos 16 litros, bueno, le dan una autonomía, si vamos a calcular unos 25, imagínense, bastante cercano a los 400 kilómetros de autonomía, lo cual es muy bueno, sobre todo pensando en los viajeros, ojo los viajeros, no tengo protección aerodinámica, así que ahí, y lo que me han preguntado mucho, todos saben que me iba con un metro 70, un poquito más, que me quedó alta, no, no, no me quedó alta la moto, son 840 milímetros de altura, en rigor si podría ser, pero yo creo que la gente de unos 68 para arriba y que tenga cierto dominio de estas motos grandes, esta es una moto de 209 kilos, bueno, perfectamente va a poder controlar, dominar y sentirse seguro de la confianza que transmite llegar cuanto antes al suelo, el resto una moto súper amistosa, doblar, frenar, acostarla un poco, salir rápido, entrar a la curva, es una moto que en curva entra y sale muy bien y eso es por la docilidad que ofrece su performance y el dinamismo de su manejo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Le pedimos prestado al argentino Piero un pedacito de su letra hermosa. Los autos que se abrieron camino retratando épocas y transportando el sueño de millones han sido para nosotros, en edición limitada, ese viejo mi querido viejo que inmortalizó al artista. Hace 120 años el primer auto llegó a Chile y la historia no se ha detenido ni lo hará, por más que la contundencia de lo contingente amenace con que sí. Su presencia como trozo, arte y parte de nuestras existencias inspiró este espacio del mundo de los motores. Vamos por ellos, hay que mostrarlos andando, conservados, que sus dueños nos hablen, nos cuenten, nos compartan, nos confiesen. Y así nos hemos ido encontrando. Los hemos perseguido en caravanas de burritas, ferias de clásicos en Curicó, Talca, Melipilla. Seguimos de cerca las carreras de regularidad, como el rally de los 500 kilómetros entre Santiago y la Serena y vivimos la magia internacional del evento Juan Zanelli. Y cuántos encuentros más. También viajamos con los citroamigos a la playa, los fitos, la renoleta, que nunca muere. Y esa burrita forá de 1931 que se nos metió para siempre en el corazón. Alemanes, italianos, ingleses, americanos, japoneses. Cada uno habla de su sangre y también de la tierra donde se lo fabricó. Nos impactó la épica del Jaguar XK 150 de 1959, cuyas puertas nos abrió el gran coleccionista, apasionado investigador y escritor, Rodrigo Velasco Santelices. Grabarlo fue parte del trabajo cotidiano, pero saber de su historia fue como estar inmersos en una película de amor, de drama y de reencuentro. Y así con tantos. El auto ha ido contando la historia de cada país, ciudad, familia, donde estaba presente o ausente. Por eso nos enorgullece seguir adelante con este proyecto de periodismo audiovisual, donde estas máquinas del pasado nos apuntalan hasta el presente y nos hacen creer en un futuro que hoy más que nunca debemos identificar e ir por él. Para volver a las exposiciones, a las caravanas, a los museos, a los encuentros, a los rallies, a todos aquellos fierros queridos de ayer que se quedaron para siempre. Y que son capaces de seguir viviendo porque el amor, la dedicación y la entrega de sus dueños y amigos lo han hecho posible. Queda mucho auto clásico, mucha moto antigua, mucho patrimonio tuerca no descubierto y que sentimos que esperan por ese próximo cara a cara. Ahora, vamos adelante, mirando al pasado, buscando en la historia, pero al futuro no le quedará otra que esperarnos y darnos un abrazo cuando hayamos llegado en estas bellas piezas de siena. Y llega la hora, queridos amigos, de ir a los lanzamientos en edición limitada a Chile y de manera online, bueno, no podía ser de otra forma, estas semanas se presentó el nuevo BMW X6. Se trata de la tercera generación, que nosotros de manera exclusiva fuimos el único medio chileno, junto con Altorque.com, en estar allá en la cita de Frankfurt en septiembre de 2019, cuando la marca alemana, pum, lo destacó para todo el mundo, lo pusieron en un barco y ya está acá. Vamos a verlo. Hasta que tocó suelo chileno, BMW agregó a su catálogo nacional el completamente nuevo X6. Esta tercera generación del BMW X6 viene a suceder al X6 que estaba disponible en el país desde el año 2015. En edición limitada tuvimos el privilegio de viajar al Salón de Frankfurt en septiembre pasado, cuando fue el destape mundial del familiar alemán. Esta vez le damos la bienvenida en casa. Llega a Chile con dos motorizaciones benzineras, una de 6 cilindros y otra de 8 cilindros, además de dos propulsores a base diésel, ambos de 6 cilindros. En cuanto a poder destaca el poderoso bloque de 8 de 4.4 litros del X6M. En rigor, el nuevo X6 que deriva del BMW X5 es más grande pero también más bajo respecto a su antecesor. En longitud creció 2,6 centímetros y es 1,5 centímetros más ancho. Su altura en tanto bajó apenas 6 milímetros. Este modelo mide 4,94 metros y llama la atención lo mucho que estiró su distancia entre ejes y que con 42 milímetros de agregado ahora llega a los casi 3 metros. En su maletero en cambio se mantuvieron los 580 litros cúbicos de capacidad. En cualquiera de sus versiones, el BMW X6 está gestionado por la transmisión automática de 8 velocidades Steptronic. Este mecanismo se encarga de llevar la tracción a las cuatro ruedas. La gama de motores benzineros la inicia un bloque de 6 cilindros en línea de 2.998 centímetros cúbicos que desarrolla 340 caballos de fuerza. Pero la cúspide del poderío del nuevo X6 la encarna el motor V8 de 4.4 litros que entrega 530 caballos y un torque superlativo de 750 Nm de par entre las 1.800 y 4.600 revoluciones por minuto. También hay propulsores turbodiesel. Ambos son de 3 litros y 6 cilindros, pero el de entrada rinde 265 caballos de fuerza, mientras que el de mayor poder eroga 400 caballos. Como era de esperar, la variante M del nuevo BMW X6 es más veloz y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4,3 segundos. Y eso en un auto familiar y SUV se siente rico. Damos fe de ello. Respecto al diseño interior, el BMW X6 está orientado a ofrecer una experiencia de manejo exclusiva y dinámica. De esta manera, el habitáculo cuenta con una nueva disposición y diseño, representando una reinterpretación del enfoque del conductor. Su tablero central para manejar múltiples opciones del auto mide 12,3 pulgadas. El BMW le planta competencia al Audi Q8, al Mercedes-Benz GLE Coupé y al Porsche Cayenne Coupé. Su valor parte en 82.000 dólares. Y este ha sido el especial y el homenaje de Edición Limitada al Día del Patrimonio Tuerca, con estos coches bellísimos, antiguos e inmortales. Pero el que trae toda la actualidad se llama Juan Moreno. Esto es Mundo Automotor y la sección de noticias internacionales también, esta vez esta semana, junto a nuestro colega Juan Moreno Sadebre. ¿Cómo están amigos de Edición Limitada? Bienvenidos a esta sección de Mundo Automotor que tenemos como cada domingo para presentarles lo más importante del mundo internacional en la industria automotriz. Vamos a comenzar con una noticia que llega desde el otro lado del mundo, donde Alpine podría tener un receso forzoso debido a la crisis que vive el grupo Renault. Recordemos que con más de 65 años de historia, Alpine ha estado muy ligado a la francesa Renault. Desde 2017 ha vivido un momento de renacimiento como fabricante gracias al deportivo A110. Esta casa de emblemáticos y artesanales deportivos arma sus productos en Viet, en la costa occidental francesa. Tras los aplausos del A110, coche que compite con modelos como el Porsche 718 Cayman o el Audi TT, el coronavirus parece ponerlo todo en duda. Alpine, como lo sabemos, es dependiente de Renault y los del Rombo atraviesan severos problemas que involucran reajustes y medidas, por lo que rumores apuntan a que una de las plantas afectadas sería precisamente aquella donde Alpine volvió a la vida no hace mucho. Renault debe concretar un ahorro cercano a los 2.000 millones de euros. Para alcanzar esa cifra, tendrá que eliminar de su estructura todo coste superfluo. ¿Y esto qué supone? El despido de miles de trabajadores, cancelar proyectos de dudosa rentabilidad e incluso el cierre de alguna de sus fábricas. Según varias fuentes, Renault estaría estudiando el cierre de cuatro centros productivos. Así, la factoría donde se fabrica el Alpine A110, un modelo icónico que se ensambla casi de forma artesanal, es una posible damnificada que muchos medios especializados apuntan dentro de este cese. Desde finales de 2019, la manufactura del A110 ha caído de las 15 unidades diarias a solo 7. Con este ritmo, mantener a los 386 empleados se ve complejo. De hacerse verdad este rumor, el Alpine A110 habría gozado de un ciclo comercial de tres años. Con todo, hay voces que apuntan que la marca no morirá. Recordemos las palabras de Patrick Marinoff, el mandamás de Alpine, que dijo que habían algunos proyectos en carpeta, por lo que seguiremos atentos a cómo se desarrolle esta crisis que está viviendo el grupo Renault y si Alpine definitivamente dice un adiós de manera temporal. El coronavirus, como lo sabemos, está complicando varios negocios en la industria automotriz, varios antetomados, como lo sabemos, la fabricación de alguno de sus modelos. Con esta información pasamos cerquito de ahí a China, donde el grupo Geely adquirió mayor porcentaje de acciones del grupo Daimler, que, como lo sabemos, lo hizo en 2018 con la compra del 9,69%. Geely, como lo sabemos, se ha convertido en un tren sin frenos. Sabido es que es dueño de Volvo y Lotus, entre otras, y también que es el mayor accionista de Daimler, la matriz de Mercedes-Benz. Pero el apetito al gigante chino parece insaciable y ahora se ha sabido que quiere aumentar su participación en Daimler. ¿Tendrá ganas de Mercedes-Benz? Geely adquirió una participación del 9,69% de Daimler en 2018, convirtiéndose en el mayor accionista individual del fabricante de automóviles. Las dos compañías formaron una empresa con sede en China para construir vehículos eléctricos Smart y otra de servicios de transporte privados Premium, llamada StartRides. También invirtieron en Volocopter, compañía especializada en automóviles voladores. Geely continuará mejorando su capacidad de investigación y desarrollo, valor de marca y capacidad de internacionalización. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses la colaboración que tendrá Daimler con la mayor participación de Geely en su mercado y también cómo se verá también el negocio con la crisis del coronavirus que está tomando también algunas fábricas, como lo escuchábamos con Alpine. Con esto llegamos al final de la sección de Mundo Automotor aquí en Edición Limitada. Como cada domingo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que está apareciendo aquí en pantalla y también que nos sigan en redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos buscan como arroba Mundo Automotor CL y en Twitter como arroba M Automotor CL. Pronto les tendremos novedades respecto a la transmisión de nuestro programa Mundo Automotor a través de Facebook Live. Así que atentos a las redes sociales de Edición Limitada y también a las redes sociales y la página web de Mundo Automotor en MundoAutomotor.cl Soy Juan Moreno y esta fue la sección de Mundo Automotor en Edición Limitada. Y ahí estuvimos con un programa súper especial de la nostalgia, de la historia del corazón. Un dato para el final. Hace exactamente 120 años que el primer auto llegó a Chile. Y les voy a contar un secreto. Un secreto que ya es Vox Populi. Junto con dos queridos colegas y expertos del mundo de los motores estamos haciendo un libro por estos 120 años y ya llegará el día en que lo imprimamos. Estamos en plena investigación. Las marcas se han cuadrado con nuestro proyecto. Así que se viene también el libro con los 120 años del automóvil en Chile. Y bueno, formó parte también de este programa súper súper especial. El próximo domingo tenemos muchas sorpresas. La cita es a las 14 horas en el estreno en el canal del Deporte Olímpico, el CDO y las repeticiones de lunes a sábado. Por nuestras redes sociales vamos informando de los diversos horarios y también por nuestro Facebook Live estamos llevando a quienes se pierden los capítulos la repetición de la entrega de cada domingo. Así que pueden ver Edición Limitada Automoticipación por todos lados. Un abrazo grande y a seguir cuidándose. Mucho, mucho que nos necesitamos todos. Chao. Gracias. Gracias.